bueno tenemos aquí este equipo de medición marca 20 y llegó porque no estaba encendiendo entonces pues como no tenemos como tal el módulo de baterías lo que vamos a hacer es simular con una fuente el voltaje de inicio entonces acá ya lo estamos energizando con la fuente y lo que vamos a hacer es pues a través de un imán encenderlo entonces como podemos observar el ya está encendiendo ya nos está dando una señal de que tiene instaladas las baterías y que te conectemos el cargador bueno ya de el resto de las pruebas pues se van a hacer en planta con el módulo con un módulo de baterías en buen funcionamiento y para que terminen de realizar las pruebas de comunicación